Ojalá noticias. Economista Andy Daguarre hijo dice inflación no es fenómeno arancelario sino esencialmente monetario. Búscalo en ojalá.do. Quiero que sepas. Escritor Ramón Tejeda Ritt denuncia sigue depredación de arena, grava, gravilla y caliche de nuestros ríos ante mirada indiferente del Ministerio de Medio Ambiente. Sociedad Ecológica en defensa de la sierra advierte con presa de las placetas desaparecerían 35 kilómetros de los ríos Jagua y Bao. PLD califica como inaceptable financiamiento a salud privada como ha anunciado el gobierno. En Semana Santa escritora Carmen Invert Brugal recuerda que para liberarse de culpas Pilatos apostó a la multitud y dejó a la masa la decisión que no quería asumir. Reo del populismo penal se lavó las manos. mensajes raros que buscan penetrar en tu privacidad, robar información o tu identidad y manipularte. De esto habla Rocío Díaz experta en innovación tecnológica disponible en ojalá.do. Ciudadanos deciden que López Obrador continúe en la presidencia de México. Entre el 90 y el 91 por ciento de los participantes en el inédito referéndum votó porque López Obrador continúe en la presidencia de ese país. Científicos del Instituto Post-Damp advierten ya sobrepasamos el umbral en cinco de los nueve límites que permiten la estabilidad del planeta. ¿Pero con qué derecho prohíbe una tradición? Causa revuelo, salud pública, prohíba celebración de gagás en San Pedro. Gestores culturales sorprendidos y enojados con decisión. En 1855 muere fusilado por el gobierno de Santana el general Antonio Dubergé, patriota y militar independentista, uno de los militares más destacados de la historia dominicana, héroe de las batallas del 19 de marzo, Bel Air y las carreras.